Música Bienvenidos a mi canal, hoy voy a preparar un agua fresca, muy rica de fresa y muy cremosita, espero que les guste Quiero invitarlos a que se suscriban si no lo han hecho o es la primera vez que visitan mi canal, me regalen un like, compartan este video y activen la campana de las notificaciones En el vaso de la licuadora estoy agregando un kilo de fresas, estas ya están lavadas y cortadas en trozos Voy a agregar una lata de leche evaporada De una a dos cucharadas de esencia de vainilla Media taza de crema para batir Azúcar al gusto, yo le voy a agregar media taza Leche de vaca la necesaria, yo voy a usar esta que es deslactosada o descremada, pero ustedes pueden usar la que ustedes gusten Van a agregar la necesaria dependiendo del tamaño de su jarra o donde vayan a poner el agua Enseguida voy a agregar el agua a una jara con hielos Aquí tengo unas fresas picadas que reservé y se las voy a agregar al agua ¡Gracias! 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 Quedó muy cremosita y muy rica esta agua, espero que les guste Es muy fácil de preparar y muy deliciosa, sabe como a una maltea de fresa Gracias a todos los que se van uniendo a este canal, a los que ven mis videos completos, a los que los comparten Muchas gracias por su apoyo Gracias a todos los directors, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video